CULMINÓ LA REUNIÓN ENTRE LA DELEGACIÓN ARGENTINA, LOS FONDOS BUITRE Y EL MEDIADOR DEL JUEZ GRIESA. Mantuvieron un tercer intercambio que se extendió durante tres horas y se retiraron sin hacer declaraciones. Organismos de derechos humanos recordaron en Jujuy el aniversario de la noche del apagón. Unos 300 imputados están siendo juzgados en todo el país por 2.400 delitos de lesa humanidad. La ONU informó que Argentina está dentro de los países con muy alto desarrollo humano. El secretario de Comercio inauguró el primer centro logístico de la red Comprar en el Mercado Central de Buenos Aires. Médicos Sin Fronteras denunció la situación de la Franja de Gaza tras un nuevo bombardeo israelí a otra escuela de refugiados. Hallan en Mali los restos del avión de Eir al Yerí desaparecido con al menos 116 personas a bordo. Carlos Bianchi aseguró estar tranquilo con lo que intentó e hizo para que Riquelme siga en el club. El seleccionado argentino de básquet comienza a entrenar con vistas al Mundial de España. Ginovili se someterá a estudios para ver si llega en condiciones al torneo que comenzará a fines de agosto.